No por mí, ¿eh? Yo no tengo ninguna. A ver, este se llama Heridas en mi pie. Cada uno lo puede analizar para lo que quiera. Siempre hablando del amor. ¿Te gusta, no, Chelo? ¿Piensas la foto? ¿Por la costa conmigo se quería mandar a mi cama? Yo se le va para mi cama. ¿Están pasando bien? ¡Sí! ¿Luciana? ¿En serio? Si está la cerveza para los chicos. ¿Ah, ya se la tomaron? Ah, malanudo. La próxima vez la entrada va a estar bien. La pago. Pero tienen que compartir. ¿Ustedes solos no? Reclamada. A ver, chicos. Heridas en mi pie. Haceme un favor. Todo está bien. ¿Chupalo acá? No miento. ¿Cómo, Chup? Sí, mirá. Acuérdense. Las Networkas salen y alcoran. No, vean. No salieron. No se me arroja los... ¿Para que desfreno la...? No se me arroja los...